Música ¿Por qué que ha llegado el momento? Hola Mario, pues si, ya podemos decir por fin que comenzamos el desafío de la nación del segundo de bachillerato Con esto queremos dar la bienvenida a todo lo que había asistido a esta ceremonia Que tras dos años muy importantes para nosotros ha marcado ya, bueno con esto ya ponemos fin a esta etapa tan importante En primer lugar queremos dar las gracias a todos los presentes Puesto que sabemos que la situación que estamos viviendo es muy especial Pero estás aquí algo así acompañándonos en este día tan importante Al profesorado, alumnado, al equipo directivo y a las personas que han hecho posible Que hoy podemos estar aquí disfrutando de este día tan importante para nosotros Durante el acto podremos disfrutar de varios discursos que seguro serán muy emotivos Y de un vídeo que nos hará reportar muchas de las experiencias que hemos vivido durante nuestra etapa de hoy Lo que hemos trabajado en este evento lo hemos hecho con mucha visión Que es la misma que esperamos transmitiros Y con esto damos comienzo al acto de segundo bachillerato de 2020-2021 Y le tenemos la palabra a la directora del centro, Carmen Lázaro Muchas gracias Lucía y Manu Buenas tardes a todos, estimados alumnos, alumnas, queridas familias, compañeros, compañeras, profesores del Ítaca Os daré la bienvenida a esta ceremonia de graduación de nuestra promoción de bachillerato 2019-2021 Que es la sexta que finaliza el bachillerato en el 10 Ítaca Quizá a los jóvenes como vosotros os pueda parecer que a medida que se van cumpliendo años Como es mi caso Uno se acostumbra a cerrar etapas, a despedir alumnos, compañeros y lugares Que se va haciendo uno como un poco de callo Porque las vivencias se van acumulando en la parte de la vida que va quedando atrás Y que eso se va haciendo más fuerte Pues en mi caso tengo que confesaros que no es así Más bien al contrario Cada curso que pasa despedimos una promoción de alumnos del Ítaca Y cada despedida es igual de emotiva O cada vez más, si cabe, que el año anterior Son seis años de convivencia intensa De experiencias, de emociones Años en los que os vemos crecer Pasar de niños a hombres y mujeres Somos testigos de cómo vais a encarreglarlo a vuestro futuro y vuestra vida Hoy es ese día en el que volvemos a ver las fotos En el vídeo que habrá luego seguro De vuestra trayectoria aquí El día en que inevitablemente recordamos todos los hitos que la han marcado Vuestro primer día cuando cruzasteis por primera vez la puerta gris del instituto Y María Eugenia, que está hoy aquí también con nosotros Os hizo las primeras fotos De recordar los buenos momentos E incluso a los menos buenos De recordar los trastos que erais en primero de la ESO Las veces que tuvimos que reunir a vuestros padres ese primer curso Vuestros años con nosotros nos dan a la memoria Por ejemplo, que habéis sido la única promoción hasta ahora Que hicisteis un intercambio en primero de la ESO Nada más llegar Tan chicos También que con vosotros se inició el proyecto y tuning de segundo de la ESO Con ese Somos lo que comemos y el Mercadillo en Tomares El esquí en Sierra Nevada Que os acompañamos Teresa y yo Después vinieron los intercambios El viaje a Asturias Disfrutasteis de una ESO completa Llena de aventuras y de aprendizajes Y justo aquí, en este mismo auditorio Lo celebrábamos hace ahora dos años Después, algunos eligieron otros caminos y ya no están con nosotros Pero también nuevos compañeros y compañeras Se han incorporado para hacer el bachillerato en nuestro centro Una nueva etapa que se presentaba con nuevos retos En las que seguir definiendo el camino de nuestras vidas Pero hay, poco podíamos imaginar ese día de ánimos y buenos deseos Que el mundo se iba a poner patas arriba a poco de empezar Que todo lo que parecía firme y seguro Se iba a desmanecer de pronto Y que os iba a ir a saber en la tesitura de afrontar el desafío De estudiar confinados en casa durante unos meses Y de forma semipresencial durante todo el segundo curso escolar Unas condiciones insólitas e inimaginables A las que todos nos tuvimos que adaptar porque no quedaba otro momento Hoy como directora del centro y también como profesora vuestra De algunos de vosotros Tengo que felicitaros por el esfuerzo que habéis hecho La responsabilidad que habéis mostrado Y por el compromiso que habéis tenido hacia vosotros mismos Hacia vuestras familias y hacia vuestros estudios Que os han hecho superar las dificultades Y salir exitosos de esta etapa que concluís Que no os quepa duda de que como de toda experiencia difícil También de esta saléis más fuertes y maduros Más capaces de luchar por vuestros objetivos Y de superar barreras y dificultades En este empeño vuestro En este esfuerzo diario de estos años No podemos olvidar el papel que aseguro han jugado vuestras familias Hoy aquí presentes Apoyándoos y animándonos Y a las que quiero mostrar mi gratitud por todo ello Y por la confianza que siempre Y más aún en estos dos años Han puesto en los ojos En estas palabras que hoy os dirijo No pueden dejar de tener un lugar especialmente destacado Mis compañeros Profesores y profesoras de Lítaca A los que he visto durante dos años Dejarse la piel Para proporcionaros la mejor formación posible A pesar de las circunstancias He sido testigo del esfuerzo Y de la implicación de todos ellos De su profesionalidad De su sentido de la responsabilidad Y de su verdadera vocación docente Desde aquí mi más profundo reconocimiento Y mi gratitud más entera Este es un acto emotivo para vosotros Porque cerráis un capítulo de vuestras vidas Y os despedís del centro Pero en esta ocasión Comparto con vosotros esa emoción más que nunca Porque es también mi última despedida De segundo al bachillerato Como directora de Lítaca Los derroteros vitales Me llevan a mí también hacia un nuevo ciclo Y cierro este de once años Que tantas alegrías y satisfacciones me ha dado De modo que hoy también os acompaño En esa incertidumbre Pero también en la ilusión De afrontar un calvote Dice Emilio Lledó Nuestro querido Emilio Lledó En su libro sobre la educación Que educar es crear libertad Dar posibilidad y hacer pensar También dice que uno de los trabajos Social y humanamente más importantes Y gratificadores Es el ejercicio profesional de la educación Yo he sido feliz desempeñando en Lítaca Este hermoso oficio Y deseo que la educación que os hemos dado Os haya servido para que os acompañe En vuestras vidas Y en palabras también de Lledó Para una necesaria aspiración Al bien y a la verdad Pero no a la verdad inmutable Sino a la verdad que se hace camino Al andarla Y que como el bien o la justicia Se sustenta en algo tan aparentemente simple Como la honradez La decencia y la generosidad Muchas gracias ¡Aplausos!